Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América vs Santos en vivo, donde ver hora y canales, la Liga MX no para y los distintos equipos del campeonato tienen que seguir enfocándose en el objetivo principal. Esta semana será un tanto diferente a las otras, puesto que algunos conjuntos tendrán doble actividad, mientras que otros podrán descansar y preparar de mejor forma su siguiente compromiso. Los partidos que se disputarán entre hoy y mañana corresponden a fechas pasadas, las cuales, por algún motivo, no se llevaron a cabo en su momento. Uno de esos duelos es el Club América vs Santos Laguna, el cual pinta para ser uno de los más atractivos debido al momento que viven ambos conjuntos en la actualidad. Los dirigidos por Fernando Ortiz y los de Eduardo Fentanes se verán las caras este miércoles 13 de septiembre del 2022 a las 9 y 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Debido a que es un encuentro de la fecha 5 y no de la siguiente jornada, será uno de los dos programados para ese día, pues a la misma hora se llevará a cabo el FC Juárez contra Pachuca. Las Águilas y los Guerreros se medirán en la cancha del Estadio Azteca, Casa del América. Dicho escenario se ha convertido en una fortaleza para los de Coapa, pues han ganado casi todos sus encuentros como local, siendo el duelo frente al Atlas de la jornada inaugural el único donde no sacaron los 3 puntos. Es aquí la parte que no le va a gustar a los aficionados de ambos equipos. A pesar de que en un principio parecía que sería transmitido por la TV abierta, considerando el hecho de que en la página oficial de la Liga MX viene señalado que será transmitido a través de tu DN, la cosa ha cambiado. Y es que, en redes sociales, dicha cadena ha anunciado que el partido irá de forma exclusiva por la plataforma de VIX+. Por lo tanto, quienes no cuenten con este servicio, no podrán ver las acciones entre el América y Santos. El cuadro verde y blanco llegará a esta cita con un empate agónico ante los Gallos Blanco de Querétaro en esta jornada 14, donde el guardameta Carlos Acevedo se convirtió en el héroe al impedir que los tiros locales entrarán, pero también definiendo el último tanto para el 3-3. Santos Laguna se coloca en el tercer lugar de la competencia azteca con 26 unidades, 8 triunfos, 2 igualadas y 4 caídas.